Hoy creo que nos vamos a ir a Extremadura, vamos a hablar con Carlos Aurelio Caldito a Unión. Don Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, encantado. Bueno, para todos aquellos que nos escuchan, que no conocen a Carlos, bueno, es editor de Voz Ibérica y también, pues bueno, es autor, en este caso, de España saqueada. La España saqueada, encima que has tenido que dividir el asunto en tres volúmenes porque tenías muchas cosas que decir, ¿no? Efectivamente, había mucho que contar y es más, me siento obligado a continuar escribiendo. No obstante, bueno, pues escribiendo, escribiéndome han salido casi mil páginas y al final he tenido que dividir en tres tomos el libro. Bueno, mi intención, pues, es hacer, para empezar, un diagnóstico de la situación. Y ahí está, en el título incluido, por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. Y luego, posteriormente, pues plantear soluciones, porque sí, creo que España tiene solución. Y no hay que ser especialmente pesimista. Lo que ocurre es que, claro, hay que emprender luego las acciones necesarias y, sobre todo y fundamentalmente, en relación a lo que antes planteaban de los políticos. Evidentemente, hay que apartar a todos los políticos actuales. Y ese proyecto de regeneración, del cual yo hablo en mi libro, tendría que ser encabezado por gente decente. Así, literalmente. Esa es la cuestión. Bueno, yo creo que en España tiene que haber la gente decente suficiente como para poder iniciar, poner en marcha iniciativas que puedan limpiar no solamente la imagen, sino el fondo, como decía Trump, aquello de drenar el lago, limpiar todo eso para que gente decente pudiera ponerse al frente de las cosas. Es muy complicado, Carlos, porque al final, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que al final todos los partidos, seguramente que hay algún político que sea un político honesto, que siempre lo ha habido, tanto la izquierda como la derecha, tampoco lo vamos a negar ahora. Pero es que es difícil encontrárselo y, sobre todo, viendo lo que vemos, lo que más me sorprende de los políticos, aparte de todas estas cosas de los robos y tal, es la capacidad que tienen para cambiar de opinión o de estrategias en minutos, en segundos. He visto un tuit de hace unas horas de alguien, de Ciudadanos, en el que decía que habían cambiado de estrategia, de programa, que habían cambiado de todo. Digo yo, bueno, ¿que habéis cambiado para qué? ¿Porque realmente lo sentís o porque estáis intentando conservar vuestra silla? Los políticos son así, les da igual cambiar de programa, es aquello... Si no les gustan mis ideas, tengo otras, ¿no? Hay una realidad en España. Y, bueno, habrá gente que diga que en otros lugares también, pero no hay ningún consuelo. Yo siempre digo que más de muchos, mal de muchos, epidemia. Evidentemente, el mundo de la política está repleto de gente indecente. Antes hablaba de la palabra decente y en castellano significa lo que significa. La gente que participa en la política, desgraciadamente, no tiene principios. Y, evidentemente, como no tiene principios, pues aplica aquello que decía Groucho Marx, de estos son mis principios y no les gustan, tengo otros. Y esa es la clave de lo que hay. En realidad, esos que llamamos políticos son capos mafiosos, que parasitan de nuestros impuestos, y esa es la realidad. Aunque no se hable de ello, hay que decirlo abiertamente y sin tapujos. Y, lógicamente, de esa gente no podemos esperar decencia de ninguna clase. Yo, cuando hablo en mi libro, y aprovecho para nombrarlo ahora, de Regenerar España, estoy hablando de crear algo nuevo, al frente de lo cual tendría que haber gente que realmente tiene una trayectoria, insisto, de decencia, pero también de éxito en la gestión de dineros ajenos. Porque, al fin y al cabo, la política se supone que es gestionar dineros ajenos. Y esa gente no está precisamente en la actualidad en la política, está en la empresa privada. Gente exitosa ahí en España, indudablemente mucha. Y los políticos, lógicamente, no van a facilitar que entren. Y cuando entran es porque en un determinado momento les interesa para utilizar a esas personas de enganche, y luego, cuando las exprimen como si se tratara de un limón, les dan una patada o los invitan a marcharse. Esa es la cuestión, no hay otra. Oye, Carlos, de todas formas, yo leía un artículo aquí en Voz Ibérica, que estaba leyendo, claro, y además de la presentación de la tercera parte del libro, un pequeño párrafo que me ha llamado la atención, pero me ha llamado la atención por la razón, ¿no? Porque además también esto pone el inicio del problema que sufrimos en España, entre otros países del mundo, pero bueno, en España, que es donde estamos, en nosotros mismos. Dices aquí, todos tendemos a tener una buena imagen de nosotros mismos. A todos nos gusta pensar que somos unas bellísimas personas, con un comportamiento moralmente aceptable, y sobre todo que somos inmunes a cualquier estúpido que tengamos cerca, y por descontado estamos convencidos de que no estamos tentados a imitarlos. Pero lamentablemente la estupidez es una enfermedad terrible, enormemente contagiosa, y cualquiera que no esté suficientemente alerta puede contraer la enfermedad. Es decir, que quizá el problema también está en nosotros mismos, ¿no? En los ciudadanos. Sin duda alguna. Eso sí, cómo funciona la gente desde muy pequeñito, y lógicamente la gente tiende a intentar por todos los medios, no salir perjudicado en sus relaciones interpersonales, y cuando descubre a gente estúpida que coincide mucho con la gente malvada y van de la mano, lógicamente procura pasar desapercibido, pero en muchas ocasiones para sobrevivir se contagia de esa forma estúpida. Porque no olvidemos una cosa, cuando las cosas funcionan tan tremendamente mal como en España, estamos hablando de fracasos de la inteligencia, sin duda alguna. Está claro. Está claro, está claro. Bueno, tienes tu libro en Amazon, las personas que nos escuchen pueden acercarse por Amazon y buscar La España saqueada de Carlos Aurelio Caldito Unión. Van a poder leer cuestiones muy interesantes, y además cuestiones que ya no suenan, lo que pasa que seguramente no se lo hemos oído decir a demasiadas personas. Tú, Carlos, ¿qué destacarías de tu España saqueada como mensaje principal para el lector? Pues como antes apunté, primero de todo, la idea de que España tiene solución, de que no hay que ser profundamente pesimista, y que la solución está por aplicar acciones realmente adecuadas para solventar la situación, partiendo de un diagnóstico acertado de la situación también, que esas otras, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el libro apunto cosas muy importantes, como es el hecho muy desconocido de que, por ejemplo, en Suiza, que es un modelo a seguir en muchísimos aspectos, aunque también tenga sus cuestiones por mejorar, no hay políticos profesionales. Eso es una cuestión fundamentalísima. En Suiza, los que se dedican a la política compatibilizan sus tareas de gobierno con el ejercicio de su profesión habitual, y como muchos son compensados por la renuncia, en alguna manera, que tienen que hacer al ejercicio de su profesión habitual, por aquello de que tienen que reducir la atención a su negocio y dedicarse a la gestión pública, pues recibiendo algunas dietas, y poco más, desde el presidente del gobierno hasta el último concejal. No estamos hablando de algo que sea una fantasía, estamos hablando de una realidad que existe, y lógicamente funciona, y se ha aprobado sobradamente. Aquí es al contrario. Pero, como bien sabes, y a ver quiénes nos están escuchando, eso que llaman la clase política es una casta que vive al margen de la sociedad, y, en fin, de cuyas características ya hemos hablado antes, sobradamente, y que, lógicamente, pues recurren a prácticas papiosas. Hay que hablar claramente. Y, lógicamente, la solución empezaría por cuestiones tales como las que estoy planteando. Otro aspecto importante que trato en el libro, y al cual planteo también que hay que solucionar, se llama la corrupción. En España hubo durante siglos, desde aquella época de Alfonso X el Sabio, una institución que perduró hasta el siglo XIX, que se llamaba el juicio de residencia. O sea, pues es una institución genuinamente española que consistía en lo siguiente. Durante siglos, cada vez que alguien fuera desde un simple alcalde, entonces conocido con el nombre de corregidor, hasta un virrey de la Nueva España, en las Indias, pues cuando terminaba su mandato, tenía que permanecer los tres meses siguientes en el lugar de residencia. Y de ahí que se llamara el juicio de residencia. ¿Y con qué intención? Pues nada más y nada menos con la intención de que se abriera un proceso de auditoría y se diera opción a toda la gente que se sintiera agraviada en alguna manera con esa persona que terminaba su estancia en el cargo, para que presentaran a la segreta. En las acciones correspondientes se abría un proceso y si se encontraban suficientes indicios, pues se llegaba a cabo, lógicamente, un juicio ya público. Se protegía a las personas que estuvieran dispuestas a denunciar aquello de protección de los testigos y demás. Y además se tomaba una aplicación muy importante y es que se expropiaba al individuo que salía del cargo en su patrimonio en previsión de que pudiera luego acometer algún tipo de sanción económica. Obviamente, cuando se le encontraba culpable, se le sancionaba económicamente y también se le impedía ejercer cargo público fuera a perpetuidad o durante un tiempo determinado, dependiendo de la gravedad de los hechos. Eso, evidentemente, era un mecanismo de persecución de la corrupción y también muy disasorio, sin duda alguna. Funcionó durante siglos y qué casualidad que fue suprimido por los liberales en el siglo XIX. Curioso. Pero tú, fíjate, aparte, efectivamente es curioso, pero tú fíjate lo que nos has contado ahora mismo, cómo choca con lo que sucede ahora realmente en nuestra España actual, ¿no? Con todo eso de los delitos de malversación y todo eso, que incluso se retiran del Código Penal para librar a los peores. Es hasta cópico, si no fuera por lo que hay detrás, tremendo, tremendo. Claro. Es que, claro, tú cuando dices... Porque me parece que viene a huevo, totalmente. Tú, Carlos, cuando dices, no, es que hay que ser optimista, es que es muy difícil ser optimista con la España que nos ha tocado. Tú, fíjate que normalmente las personas que viven en su época, pues, hombre, el pesimismo, porque nadie valora al 100% que todo vaya bien, magnífico y maravilloso, ¿no? Cada persona en su época, al que no le toca una guerra, le ha tocado una recesión, tal y cual. Lo que pasa que nosotros, en este caso en España, y no solamente en España, porque yo creo que es la mayoría de países, oye, la que nos está cayendo simplemente por cuestiones tan, no sé, tan pequeñas como sentirse orgulloso de pertenecer a un país, de sentirse orgulloso de una bandera o de un himno, de defender determinadas cosas que se han defendido siempre, oye, nos hemos, o la sociedad, se ha convertido en una especie de paredón donde se fusila aquel que tiene cuatro ideas claras sobre temas que son muy importantes a defender, en este caso, pues imagínate, podríamos hablar, pues eso, pues de la vida, del honor, etcétera, bueno, eso está absolutamente caduco. Por eso te digo yo que los políticos son fiel reflejo de nuestros ciudadanos, de la gente que está al lado nuestro, es decir, yo creo que no toda la culpa la tienen los políticos, es que la culpa la tenemos nosotros, en principio, somos los que votamos, pero es que luego nuestra forma de ser se refleja plenamente en cómo es esta gente. Pero es un círculo vicioso. Vamos a ver, también he venido lo narro, como ya he dicho, son muchas páginas. Yo trato fundamentalmente de hacer un diagnóstico exhaustivo de la situación, porque hemos llegado hasta aquí, como decía. Y una de las cuestiones que abordo es que se ha destruido el sistema de señalza, totalmente. España ha pasado de ser uno de los 20 países donde había una mejor formación hace 40 años a estar en una situación terrible, en la cual se fomenta evidentemente la ignorancia, la mediocridad, y donde está ausente aquello de la capacidad y el mérito y el esfuerzo. Y lo que se propicia es la infantilización y el embrutecimiento de toda la sociedad. Y eso no lo podemos olvidar, Santiago. Los políticos no quieren mediocres e ignorantes, porque, evidentemente, quien es mediocre e ignorante es absolutamente manipulable. Y, evidentemente, eso se fomenta desde la más tierna infancia hasta llegar a la universidad y, lógicamente, se refuerza con los diversos medios de información que yo llamo de manipulación de masas. Es por eso que todo eso que has nombrado existe. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Claro, aquí hablamos, Carlos, aquí hablamos de, como lo que dices tú, la escuela, que yo creo que es muy importante, no hace falta tampoco ser doctor en nada para saber exactamente lo que está pasando, simplemente escuchando determinadas noticias, lo que pasa en Cataluña, etcétera, etcétera, y cómo en todas las escuelas de este país nos enseña prácticamente nuestra historia, de la que deberíamos estar muy orgullosos y, además, que es una historia muy importante. En cualquier otro país... A todo lo contrario, se demoniza. Exactamente. Pero, claro, lo que he nombrado antes es sentar las bases para luego inculcarle, evidentemente, que todo lo que guarda relación con la historia de España, la tradición, etcétera, etcétera, hay que maldecirlo y hay que sentirse terriblemente mal, como una raza maldita o algo semejante responsable de todos los males de este mundo. Y no estoy exagerando. Eso se está inculcando, claro, y, además, se refuerza y se retoma con la leyenda negra de la cual podríamos hablar luego tendido, etcétera, etcétera. No, pero es que, además, oye, la leyenda negra, algo que se ha asumido, por parte de nuestros dirigentes que han tomado por buena y nos han convertido, no ya los enemigos, sino nuestros propios dirigentes en los enemigos del mundo. Totalmente. Pero hay un porcentaje altísimo de la población española que se ha creído la ley negra y la ha asumido como cierta. Totalmente, totalmente. Pero, y sigue reforzándose día tras día en los colegios y hasta llegar, como digo luego, a la universidad, la ignorancia es bestial. Y, aunque sea una cosa que vamos a tratar luego, el procedimiento es lo que yo narro y tú ya has citado al principio de la ventana de Oberthau. Está en esa dirección. Totalmente. Claro, claro. Yo, fíjate que es un tema porque tienes también un artículo escrito en Voz Ibérica que es muy interesante sobre el tema de la ventana de Oberthau. Yo me imagino que la mayoría de la gente que nos escucha, de nuestros oyentes, saben exactamente de qué estamos hablando, pero vamos a recapitular un poquitín, vamos a empezar por el principio porque creo que este es un tema muy interesante, es muy importante y porque nos sitúa en la posibilidad de que determinadas cuestiones que nos parecían imposibles hace cuatro días sean hoy más que posibles, incluso que las estemos viviendo. Tú escribías un artículo sobre la ventana de Oberthau y sobre la pederastia que me ha parecido muy interesante, sobre todo a raíz de las declaraciones de la ministra, Irene Montero, pero si te parece, empecemos por el principio, ¿qué es la ventana de Oberthau? Bueno, pues el nombrecito responde simplemente a una persona que se llamaba Oberthau que encabezó un grupo de investigación hace ya varias décadas y bueno, el hombre murió y en homenaje a él pues le dieron ese nombrecito al procedimiento. El estudio pues se iba encaminado a cómo y de qué manera los políticos indecentes de los que hablábamos antes acaban consiguiendo que la mayoría de la población acabe aceptando como normal algo aberrante. Ellos hicieron un experimento donde iban más allá de una cuestión tabú como la pederastia abordaron el canibalismo nada menos. Ya, cuéntanos. Y bueno, pues el procedimiento que plantea Oberthau pues consiste en lo siguiente partamos del canibalismo pues bueno, pues inicia el proceso una serie de individuos marginales que son canibales o partidarios de ello y bueno, pues logran de una manera u otra que alguien con cierta relevancia acabe escribiendo algún artículo o llamando la atención de algún medio de comunicación de manera que pues de alguna manera abra la puerta ¿no? para que se hable del canibalismo como algo que habría que aceptar aunque sea marginal. Ya. El siguiente paso después de haber captado la atención de algún medio de información pues es crear una organización de amigos o partidarios de ello y empezar a propagar la idea de que el canibalismo es bueno y que a todo aquel que se oponga pues es un intolerante y que no es aceptable bajo ningún concepto que se persigan los partidarios del canibalismo por muy excepcional que sea. Lo siguiente lógicamente pues es conseguir que haya muchos medios de información que hablen del canibalismo como algo bueno y así progresivamente hasta que pues bueno pues un buen día un grupo de individuos partidarios del canibalismo pues ya van a cabo pongo por caso pues lo que en España se llama la iniciativa legislativa popular no hace falta que se lo expliquemos a los oyentes ¿verdad? Recojan firmas y tal y acaban introduciendo en el Parlamento pues la posibilidad de un debate lógicamente han abonado y preparado el terreno suficientemente como para algunos para que algunos grupos políticos con representación en el Parlamento estén receptivos porque todo ese trabajo lógicamente se ha hecho con tiempo y de forma concienzuda y finalmente pues se abre en el Parlamento el debate es posible que a la primera no triunfe pero ya han logrado llegar hasta una cantidad grande de personas no olvidemos que todo eso va acompañado por los diversos medios de información en manipulación de masas y tertulianos que van preparando el terreno y que el canibalismo se convierte en el monotema en todos los medios de información hasta que finalmente como el terreno está suficiente abonado pues entonces se hace una ley diciendo que hay que aprobar el canibalismo y que todo aquel que está en contra está incurriendo en delito de odio te suena y le suena a los oyentes de todas formas tú fíjate Carlos cómo son las cuestiones esto de la introducción de temas que hasta hace cuatro días nos parecían bueno aberrantes o muy cercanos a la aberración y que hoy de los que se discute tranquilamente en los medios de comunicación el último ha sido esas famosas declaraciones que comentábamos antes de la ministra de igualdad la señora Irene Montero hablando de los niños y de las niñas que podían mantener relaciones relaciones sexuales con los mayores siempre y cuando ellos considerasen y tal y cual bueno han introducido el debate sobre este asunto y aquí estamos todos debatiendo sobre algo que aunque no sea aunque no llegue a esos extremos va a validar cualquier otra cuestión cualquier otro extremo ¿se ha hecho con otros asuntos? claro basta con que echemos la vista atrás en los últimos 30 o 40 años acuérdate por razón de tu edad y de la mía que hace 40 años a nadie que le preguntara si estaba a favor de que los homosexuales pudieran adoptar hubiera admitido la posibilidad y te hubiera dado una patada en el culo en los instantes está aceptado como cosa general o hablemos de lo penúltimo el asunto del aborto que se ha suscitado una polémica ahora con la medida que ha propuesto Vox en Castilla León haber llegado al extremo de que en España la mayoría de la población o si no un porcentaje alto considere que el aborto es un derecho de las mujeres y que es un signo de progreso cuando siempre tradicionalmente en España como cualquier sociedad decente se consideraba un síntoma de fracaso social y personal y se ha logrado siguiendo el procedimiento de la ventana de Overton no lo olvides en absoluto vamos al caso por ejemplo del divorcio pues estamos hablando de lo mismo acuérdate cuando en España el divorcio era una cosa excepcionalísima y la mentalidad del español como cualquier país civilizado y decente era que había que procurar por todos los medios que las relaciones entre hombres y mujeres fueran perdurables por el bien de los adultos y por el bien de los niños y cuando cuando había desavenencias se recurría a la mediación familiar fuera a través de la persona con más prestigio moral y demás en el lugar de residencia del hombre y la mujer fuera de ser maestro tan médico o el juez de paz de sus pueblos y etcétera y se aplicaba aquello que dice la Biblia de que no es bueno que el hombre esté solo cuando hablamos del hombre estamos hablando del hombre y la mujer como tú bien sabes y cuando alguien enviudaba se le buscaba inmediatamente marido o mujer según el caso ahora se considera un signo de progreso la ruptura de pareja y se presentan las familias monoparentales por supuesto con mujer al frente como lo deseable y lo mejor y lo magnífico España es uno de los países del mundo con menor número de nacimientos en cuanto a número de gente que muere y que la supervivencia de España como nación está ahí en juego y no estoy exagerando y en España se practican alrededor de 100.000 abortos todos los años y para recorrido se invita a la gente a adoptar en el extranjero es un ciclo vicioso estúpido o mientras tanto se habla de legalizar los dientes de alquiler no tiene ni pies ni cabeza en absoluto pero sobre todo hay otra cuestión también bueno como tantas más en qué manera se frivoliza aquello del ato sexual exento de amor y se promueve el sexo como objeto de consumo etcétera etcétera todo Santiago conduce a lo mismo y es tratar de destruir nuestra forma de vida en la civilización judo-cristiana no hay otra cuestión empezando por destruir evidentemente la familia que aunque sea un tópico es una realidad y es la base de la sociedad el feminismo actual con todos los matices que se puedan abordar proviene de un libro de un tal Federico Engels que no creo que haga falta explicar mucho quién era que escribió un libro que se llamaba la familia la propiedad y el estado donde hablaba de que hay que destruir la familia porque la familia es el núcleo como decía de la sociedad que llama esta gentuta patriarcal y demás y hablaba desde una perspectiva y dice que se educa a la gente en el esquema marxista de dominador dominante dominados y explotados etc y que el cabeza de familia es el explotador y la mujer y los hijos son la gente explotada y que hay que introducir la lucha de clases dentro de la familia para destruir y eso es lo que está haciendo esta gentuta totalmente si porque desde luego si uno se para y se detiene a echar un vistazo a las declaraciones de los políticos y cuando digo político generalizo incluye también a la gente supuestamente de derecha que está con el mismo esquema efectivamente en la derecha también hay mucho esquema de este oye un abrazo muy fuerte y gracias por haber estado conmigo en este espacio un abrazo de acuerdo gracias a ti encantado y ya sabes que puedes contar conmigo cuantas veces un abrazo fuerte un abrazo